Algunas veces me enoja, yo lo entiendo y lo quiero igual. Y si a veces nos peleamos, enseguida nos volvemos a hermanar. Perdóname, Cuatricio, lo hice porque pensamos que te merecías una lección por ser tan vanidoso. Bueno, en verdad yo le ayudé. ¿Qué? Ay, bueno, es que me enojé por algo que no era importante. ¿Perdón? Tienen razón, no tengo que ser tan vanidoso. Lo dijo. Bueno, pero Tres ya te necesitó, la fuiste a ayudar y no te importó perder. Qué bueno que somos hermanos, compañeros sin igual. Qué viejo. Parecidos y distintos, nos une algo especial. Qué viejo. Es nuestro juego favorito. Juntarnos para cantar. Casi, hasta arriba. Casi, hasta allá. ¡Suscríbete al canal!